Hola mis amigos, de nuevo soy José Fili desde la República Dominicana y tengo para ustedes un regalo de Semana Santa muy especial y es que visitamos el río o balneario más frío de toda la República Dominicana y a mi gente no me hagan controversia en YouTube si usted encuentra que hay otro que es más frío que el que le voy a presentar póngalo abajo ahí en sus comentarios y ahí lo debatimos y yo lo visitamos señores recuerden darle like, compartan esta publicación para que los que no puedan conozcan también de la República Dominicana y de inmediato le presentamos el arrollazo, el balneario más frío de la República Dominicana mi gente recuérdense que en este video yo le indico cuáles son los lugares más accesibles y empezando aquí en el tramo propista Duarte en la entrada de Constanza como ustedes pueden valorar en el video, avanzamos y le aseguro a ustedes que van a disfrutar de un paisaje verde, un clima fresco, agradable pueden bajar los cristales y antes de llegar al balneario que le prometimos lo encontramos con esta parada obligatoria espiritual se llama la Virgen que va camino a Constanza de verdad que haciendo entrada siento ese poder espiritual entrando, caminando despacio, me siento en cámara lenta mirando esas figuras y ahí está la Virgen de la Altagracia esa poderosa madre que protege al pueblo dominicano mi gente de verdad que las flores que llevan los visitantes los velones, las escrituras abiertas es un encuentro con la espiritualidad el poder divino de Dios mi gente luego de hacer esos cinco minutitos me dirijo al lugar prometido para todos ustedes y a la altura del kilómetro 40 camino a Constanza ahí encontramos el lugar el lugar prometido con un amplio parqueo para todos los visitantes y de inmediato, desesperado miramos como se ve esas aguas pristinas de ese arrollazo que es el nombre que se llama pensábamos que era algo muy muy grande pero ese es el nombre típico que le han dado todos sus personas que viven a los alrededores de la arrollazo hasta yo mismo inmediatamente me arrojé disfrutando de esas aguas de que realmente son un despojo miren esa musculatura de ese hombre que está disfrutando con su familia y los niños lo disfrutan mi gente después de un pequeño baño de esa reserva científica de ébano verde que es la única en todo el mundo que lujo nos damos en este país miren esos toboganes naturales fabricados por el poder de la naturaleza miren ese collage verde único en el planeta tierra de esa reserva científica la espiritualidad ronda por donde quiera miren esa iglesia que lo tiene en la lomita más arriba y de verdad que esto es indescriptible mi gente nosotros le hacemos una invitación a todos los amigos dominicanos y del mundo a que se desconecten salgan de esas cuatro paredes que parecen que lo encierran de ese miedo de esa delincuencia que nos arropa del terror que se vive de los tambores de la guerra miren esa escapadita miren como están esas mujeres felices disfrutando de ese despojo natural mirenme a mí buscando el amor en los ríos y en los baniarios de la república dominicana miren mi gente esto es algo que no se puede describir esto no es para leer esto es en vivo para todos ustedes el arrollazo rodeado de ese bosque tan espeso de esa roca de ese pristino lugar de ese baño que es el favorito de los locales también nosotros podemos disfrutarlo en esta semana santa en las semanas que continúan cuando las familias llegan para refrescarse en esas aguas ese es el río Camus mi gente que nace mírenlo ahí en esas montañas ahí tienen un mapa ese es parqueo también hay unos baños mírenlo ahí a mi derecha esta parte por ahí usted puede amanecer con su casa de campaña no hay palabras esto fue un video corto para que todos ustedes puedan disfrutar del arroyo del agua más fría que balneario aquel conozca aquí en la República Dominicana yo les recomiendo que tengan mucha cuenta porque hay una cosa que le llaman hipotermia y ese es ese balneario reúne esas condiciones pero es un despojo natural yo le invito a que lo disfruten mi gente abrazo para todos gracias mi gente y le aseguro que he llegado al balneario más frío que tiene la República Dominicana y bien accesible también que ahí es que nosotros nos concentramos se llama el arroyazo y está en una zona exclusiva por esta área de constanza donde se puede ver elaborar hacer una un contacto directo con la naturaleza además de la reserva de ébano verde más grande del mundo la tenemos aquí en la República Dominicana y más en este lugar tan magnífico espectacular y especial le invitamos a todos que salgan de esas cuatro paredes de ese estrés y venga de ese un baño de pueblo